Hay que tenerle miedo a esta mujer ya, oye. Mira a la derecha que va. Deja que la entre, espérate. Las calles son muy estrechas. Sí. Hay demasiado vehículo. Dale, ahora. Cuando pitan así es para que despasen. Sí, cuando ponenle la luz. Es que no lo vi. No sé cómo que han dicho que pasa, pasa. Que, que... Que es por detrás de ti. Sí. Sí. ¿En qué? ¡Sacalo! 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 ¡Anderezalo! ¡Anderezalo! ¡Andale palante! ¡Sacelo un poco! ¡Andereza lo pagà! ¡Anderezalo! ¡De RECA! ¡Derezio! ¡Derezio, sí! Vamos por la derecha Estoy esperando La mujer se ha seteado yo Si, ya sabes Después de graduar ya Oye, ya puede comprar su carril Estoy frenando Y caben, esto es los monstruos de todo No, tiene que estar primero hecha para acá Un chimpaya Un chimpaya joder Un monstruo no cabe Vaya frenando Saca el un chimp, salta el freno Vamos a doblar aquí a la derecha Espacito Frenando Y doblando Para acá para ver Aceleralo 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 Aceleralo